¿Cómo se llama? El juego, planta procesadora de carne, Kideon ¿Qué tal gente? Ya estamos aquí en el video Vamos a terminar el desafío Aquí está el de Slow y el su chavarrito Que aquí está con nosotros presente A ver, el desafío de hoy es Tienes que matar a uno con tus propias manos Así es que vamos a realizarlo No hay nada aquí Caramba Acuérdate que siempre andan por las orillas Siempre andan por las orillas Abre bien tus ojitos, campeón ¿No se ve? Es que yo compré, papá Unos lentes Mira, ahí va uno abajo, ¿te lo viste? Sí Es que compré unos lentes Compré unos lentes Chiquillo, no corras, campeón No corras, porque voy por ti Mira, y luego traigo todas las habilidades Termino mundial ¡Ay, jodela! Damn Venga, esto es puntito Esto es bueno, esto es puntito Esta habilidad que traigo está buena Porque Ve, deja el rastro de sangre ¡Iralo! Venga El otro se salvó, ¿eh? El otro se salvó Venga, caído Primer caído, compadre ¿Dónde está Chaparito? Aquí está No, no sabe que traigo todas las perronas, campeón A ver, vamos aquí a echarlo Yo creo, papá Yo creo cuando te echa luz, papá Se te caen las cosas Yo creo A ver, ahí estamos ocultos Traemos el de... Si alguien anda ahí durante 20 metros, creo Creo que sí ya lo podemos matar, ¿eh? Creo que ya lo podemos asesinar Déjame nada más a ver si no hay otro por acá Eh, déjale Déjale, señor ¿A dónde vas, campeón? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, campeón? Te voy a matar ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó, hijo? No me la he visto ¿Cuál colgamos? Híjole, se me perdió Vamos para arriba, vamos para arriba Ya lo liberaron, ¿verdad? Ya lo liberaron Vamos para arriba Ella perdiste las escaleras Sí, se me fue las escaleras Oye, se siente más rápido, ¿no, hijo? Sí ¿Verdad que sí? Sí, por una habilidad que yo compré Exactamente A ver, vamos a ver dónde está Yo compré una habilidad que no sé cuál era Como no volteaste Ajá Compré y no lo hiciste Y luego ya Para que no supieras No supieras que yo Que yo compré Eso ¡Déjame! Píralo, ahí no lo bajo Sí ¿Lo viste? Sí ¿Va para arriba? ¿Va para arriba? Míralo, ahí va Ven, chiquilla Ven, chiquilla Yo te llevo por allá ¡Ah, damn! Ay, eso no me gusta cuando rompe el... No, se tarda, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo... Mira Ahorita agarramos un poder de... Que lo derrompa más rápido ¡Ajá! Ya 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 le pegué, ya le pegué, ya le pegué ¡Papá! Lo tengo cuando le pegué ¡Ah, damn! ¡Ay, no es esa! ¡Ay, se parecía! Le pegué en toda su cabezota ¡Ah, hija de la...! Quiere morir, quiere morir ¿Dónde quedó, hijo? Allá, allá, allá ¿Dónde? ¿Sí la viste? Sí, allá, allá ¿Atrás? Sí ¡Ah, ya la vi! ¡Qué buena, hijo, eh! ¡Qué buena vista tienes! Vamos Cuatro, cuatro Ya le pegué, ¿sí? Tú me dices Está buscando un... ¡Ya! Venga, señores A ver si nos sale algo aquí Para ocultarte Y recoger No, todavía no Porque esta todavía No la hemos colgado Por eso ¿Dónde está una? Aquí está una ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! Aquí está uno No ¿El de arriba? ¿Qué es eso? Es un cuerpo Algo así Ya se desconectó uno, total Se desconectó, buena Uno menos Verán, tres Sí, son tres Sí, dijo No, es que es Es imposible con el slow Y el chaparrito Son demasiado buenos No, esta está buena Esta está buena A ver, otra por aquí No tengo un fondo de pelo ¡Ya! ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Seguí corriendo para allá Voy para allá Voy por ti Voy por ti Agárrate Voy por ti ¡Ya! Venga, ahí está la segunda, compadre Ahí está la segunda Es que le dije Esta, recoger todavía Es que te dije Necesitamos que Agarrar a la segunda ¡Ah, la, la! Es que como te dije Ya Sí Le pegaste Venga, tres Y uno está herido, chaparrito Vamos a dañar este No se ve No, ¿verdad? Aquí Venga, este compadre ¿Puedo ponerlo así? Y... ¡Ya! Tómale, panzón ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¡Dónde quedó, hijo! ¡Venga, señores! Ahí está el segundo ¡Ay! Este, este compadre ¡No, no! ¡Suéltalo, suéltalo! Este ya lo podemos matar, hijo Este ya lo podemos matar Chin, 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 chin Deja que se me suelte Se me suelte Y luego lo golpeo Y nos vamos Este ya lo puede haber matado Para el desafío, hijo Atento, atento ¿Dónde está? Chin, se me va a ir Ahí está Este con que lo tumbe Otra vez más Ahí está Lo vamos a hacer Para poder hacer el desafío Dice R2 Matar No veas, campeón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Venga! ¡Ay, ya le perdí eso! ¿Qué? Está muy feo Tú no veas eso Me quedan Dos nada más ¿Dónde están los motores, campeón? Ahí están los motores Espero no se me salgan Ya lo hicimos Ya lo hicimos ¿Dónde está otro, hijo? Haz otro desafío Para que ya te salga Mata otro Acá está el otro Mata otro de mano Ahí está la trampilla Hasta abajo Mata otro Para que ya te salga El desafío Es, ya se asustó ¡Venga! Uno Venga, ahí está uno ¿El otro se quedaría allá? Vamos a agarrarlo Vamos a agarrarlo Nada más nos queda uno, campeón Vamos por ese Porque primero la agarras Y luego le das Cuchillazos Ese era el desafío, campeón Vamos a agarrar este Quiero que si te escape otro Y lo mates Sí No, ya nada más puede una vez Creo No veo A este no le han dado nada Vamos, 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 vamos Creo que nadie va a venir por ese Gíralo Gíralo Quedó, nos hemos quedado una Queda una nada más Ya Ahí está Vamos a la de su compañera R2 Venga Venga Mátala Venga Venga Ahí está, compadre Hicimos el desafío Pues eso, compadre No le queda más Más que despedirse Hicimos el desafío Chavos Muy bueno, por cierto Ahorita les voy a decir Qué habilidad escogimos En mi caso era la de roja Tenía Para matarlos Al primer superviviente que cuelgues Se descuelga Y luego ya lo puedes matar Ahí está Ganamos 60 mil Muy buenos Ahorita les voy a decir Cuál es La habilidad que teníamos Vamos a darle a continuar Ay, cómo no le di ahí para mostrárselas Se los hubiese mostrado ahí rápido Pero ahorita lo abrimos Y se las muestro Ahí Recuerden que hay colores Verde y rojo Morado también En este caso yo traía La de matar al superviviente Que se descuelgue la primera vez Y la otra Es de matar al último superviviente Esa es matar con tus propias manos Al último superviviente Y les voy a decir cuál es Vamos a ver Ahí está, lo completamos El espectro, la verdad A mí me gustó muchísimo ese Y les voy a decir Cuál traía Equipamiento Es Ah, chis, me la quitaron No me digas que me la quitaron Ah, es esta Ah, me la quitaron Nada más es por uno Bueno, es esta compadre Memento morí de ébano Es este Permite matar con tus propias manos A todos los supervivientes Que hayan sido colgados De un gancho Durante la próxima partida Es ese Y obviamente está un verde También Bueno, uno de este color Y hay verdes Este es permite matar Con tus propias manos Al último superviviente Durante la próxima partida Ahí está, chavales ¿Y la otra mano? ¿Cuál? ¿La otra manita? ¿Esta? Quemar esta ofrenda Se otorga protección Contra la pérdida De tus accesorios Al final de la partida Ah, mira Protección contra la pérdida De tus accesorios Perfecto Bueno, ahí está, chavos Espero les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Se despide Somos el Slow Y el Chaparro El Chaparro es Slow Hasta la próxima Chao Chao